Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy I'm just so bitter, fuck Estoy fumando mona honsa en el wrw de mi contain Badad bitch japonesa creo que cambio el vp Que la deforma con la mesa, creo que eso no me conviene Si ca mejor me tira un dyn, claro que le crió a los nenes Damn Esa ho-we exótica como toda mis prenda Fumo esas droga mientras le abro las piernas Estoy fumando un WC hasta dentro de la tienda Mi mamá me dijo que por dinero yo no me venda Tengo los tambores, recargo por si la mosca Por si la mosca Se deja los tacos para moverme la rosca Me la llevo pa'l estudio, en los podcast Pila de beat y de prendas que llegan por contrabando Ninguno de los míos acá está hablando En el punto me llegan los cuartos Si llega la mona y la reparar Me dicen el clutch o la bar Meto pilas, punto puta en el último cuarto Estoy fumándome una onza en el B&M con ten Bada, bitch japonesa, creo que cambio el B&M Que la deforma con la mesa, creo que eso no me conviene Si que a mi hijo me tira un dien, claro que le crio a los nenes Esa jovo es exótica como todas mis prendas Fumo esa droga mientras le abro las piernas Estoy fumando un doble sed hasta dentro de la tienda Mi mamá me dijo que por dinero yo no me ven La quise haciendo la misión y me caré con guantes Sigo con la misma bandeja que viste antes Sigo pobre, caro, pero fino y elegante Sin firma, contrato y cuello lleno de diamantes Tengo pila, grupia, aunque yo no sea cantante Esos raperos no son chorros, no son maleantes Los dormimos como a Pablo, el representante No compro con snitch, puta le hacemos la crew La clavo de afuera como Nico de la crew Agustín sacando cien lucas de Itaú Combinos minas que azules con el dolar blue Cash, hago cash Me brilla el reloj, puta no hace falta flash Gelato, fumo gelato Tengo pilas de municiones para esos chivatos Estoy fumándome una onza en el B&M con ten Bad bitch japonesa, creo que cambio el B&M Que la deforma con la mesa, creo que eso no me conviene Si es que a mi hijo me tira un tío, y tiene claro que le crió a los nenes Esa joda, wey, exótica como todas mis prendas Fumo de esa droga mientras le abro las piernas Estoy fumando un WC hasta dentro de la tienda Mi mamá me dijo que por dinero yo no me venda Yeah De la noche no cap Son a la noche no cap Por la noche no cap No capito Son a la noche 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 no capito